Grandes festividades de fin de año, Gachanti va Boyacá, 7, 24 y 31 de diciembre de 2017, 5, 6, 7 y 8 de enero del 2018. Noche de Belitas, fiesta de Nochebuena con Descarga Orquesta Show. Tu dulzura, en tu sonrisa. Fiesta del Campesino, rumba de fin de año con Raíces Latinas. Raíces Latinas. Omar Pérez y su banda Platino. Maldito veneno. Fiesta de Férez y Fiestas con Cabalgata, eventos deportivos, actos religiosos, eventos culturales. Chiqui Cabalgata con Valentina Díaz. Digo tu amor. Noche de la Juventud, fiesta del burro y mucho más. Tres espectáculos taurino musicales con Zapa 12 y de enero, José Mocochón. No sé qué estaré pagando en esta vida. Dos bravos toros de pura casta para Noel Pardo y José Luis Rovallo. Domingo 7 de enero, John Alex Castaño. Que alguien me explique, que me especifique qué es el amor. Acompañado de Alex Rivera. ¿Qué hiciste tú en mí? Cuatro encastados toros, cuatro para Pepe Manrique y Paco Perlaza. Lunes 8, tentadero didáctico con dos matadores invitados. En la parte artística, Juan Gabriel de Yo Me Llamo. Sé bien que los dos se entienden y que los dos se ríen de mí. Sonido digital garantizado. Verbenas populares con onda mandarina. Onda mandarina. Fiesta brava. Fiesta, verbenza, bujes y corazón. Banda bravo y mucho más. Los mejores eventos de fin de año están en Gachantibá, Boyacá. Invita a Administración, Consejo Municipal y Junta Organizadora, Jorge Saavedra, alcalde. Queremos hacerle una cordial invitación a que nos acompañen a partir del 7 de diciembre hasta el 7 de enero en nuestras tradicionales ferias y fiestas a celebrarse en nuestro bello municipio de Gachantibá.